Pueden entender el mensaje, les sirve a los jóvenes y como esta onda libre, y si hay tiempo y no se corta voy a seguir con la canción que le da título al disco a quien corresponde a una canción que escribí cuando tenía 11 años de edad Christopher, carga mis padres Para ti hijo, donde quiera que estés te amo Llegué a este mundo, sin yo pedirlo Llegué a este mundo, sin yo desearlo Había una luz y un hombre blanco, abrí mis ojos, horror al mirarlo Llegué aterrado al perro encarnado Mi cabeza jalaba, de ti me alejaba Mamá te gritaba, nadie me escuchaba Mamá yo gritaba y se te ha quemado Y sin motivo él, mi cuerpecito golpeaba Fue la primera vez, que llanto derramaba Papá aquí me tienes, decías que me amabas Papá está lindo, cada vez que me abrazas Pero el tiempo vuela, ya pasaron los años He crecido un tanto y he perdido mi encanto La familia ha crecido y ahora tengo un hermano Aunque ya no me pela, yo también lo amo Papá, mamá, ya no disfrutan tanto Papá, mamá, ¿qué nos hace daño? ¿Dónde está el amor que a mí me creó? Y esta vez también mi corazón lloró Un saludo muy especial Para Javier Cedillo Mi hermano, mi amigo entrañable Muchas gracias por tu apoyo, por tu amistad Por tu hermandad Estamos en el rol, nos vemos en el camino del rock Vocalista del grupo Narcótico Altamente recomendable esa banda Dices que quieres que sea feliz Déjame entonces mi vida vivir Dices que todo lo haces por mí Yo solo quiero dejar de sufrir Dices que soy tu razón de vivir Yo no pedí a este mundo venir No quieras que sea lo que tú eres No quieras que haga lo que tú no puedes Papá y mamá De su error aprendí ¿A quién corresponda? ¿Por qué suena libre? Un grito de la banda Me dirigió a usted Para poderle agradecer El bien que por mí ha hecho Y ayudarme a crecer Le quiero pedir Sin temor a molestar Un poco de ayuda de su magia celestial Y pude enfrentar Sin volcarse atrás Esta vida terrenal Llena de maldad A quien corresponda A quien corresponda le quiero decir ¿Cómo van las cosas de por aquí? Mis ojos ya se empiezan a nublar Más miserias y guerra no quieren observar Tú nos diste una casa y nos vengaste un hogar Nunca imaginaste lo que iba a pasar A quien corresponda le digo A quien corresponda le digo iraconto Que miro con rabia que se exige el mundo A quien corresponda le grito impotente Que miro muy triste que muere la gente A quien corresponda le quiero pedir Por los niños pobres de este país Que en sus boquitas no falten Rijol y maíz Y maíz Y maíz Muchísimas gracias Zona Libre por este espacio Por la difusión Por apoyar a las nuevas patas Muchísimas gracias por la información que hace llegar A toda la audiencia Son unos chingonzazos Muchas gracias Ahí detrás en controles técnicos Aquí no es calcetín Es Agustín Gracias carnal Por todas las atenciones Muchísimas gracias Rush A quien corresponda le quiero pedir Que nunca me quite una razón de reír A quien corresponda le quiero gritar Que ya estoy cansado de tanto llorar Le quiero pedir Si me da molestar Porque estoy seguro que siempre me escuchará Un poco de amor Por alegría y bondad Para toda la humanidad La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad